Línea Editorial En días pasados, el presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, asistió al Centro de Convenciones y Exposiciones en Boca del Río Veracruz, para recibir el Premio Nacional al Desarrollo Municipal y Buen Gobierno, que otorga el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Con el Premio Nacional al Desarrollo Municipal y Buen Gobierno, el alcalde Samuel Chacón da muestra de su trabajo y constante gestión para reactivar a una ciudad que encontró debilitada en su infraestructura vial. El Premio Nacional recibido es un aliciente de que hay mucho por hacer a favor del municipio de Tapachula en el año 2014. El Ayuntamiento de Tapachula insertó dentro de la Agenda para el Desarrollo Municipal. Dentro de los 122 municipios del estado de Chiapas, es el único que alcanzó a recibir el Premio Nacional 2013. Esto gracias al esfuerzo del Gobierno Municipal a lograr comprobar la totalidad de los indicadores de cada uno de los temas del trabajo para el desarrollo municipal. Como lo ha venido haciendo el alcalde Samuel Chacón, quien se coordina y trabaja con los gobiernos estatal y federal para atender temas de carácter concurrente, encaminados a la dotación de los servicios públicos que inciden de manera directa en la calidad de vida de la población tapachulteca y donde el municipio atiende las facultades conferidas en el artículo 115 constitucional.